Vamos a seguir nosotros en Villamayor y lo hacemos sobre ruedas. Quedan pocas horas para entrenar para una competición que hay mañana de casi 100 participantes y con importante presencia femenina, ¿verdad, Diego? Pues así es, la mayoría, tan solo cuatro chicos participarán mañana en este campeonato y tengo a dos de las más jóvenes, te voy a presentar a Sara y a Laura. Muy buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Bueno, lo primero, ¿estáis nerviosas? ¿Cómo os sentís? Pues yo me siento animada. ¿Animada? Eso está bien, me alegro. ¿Y tú, Laura, cómo te sientes? Con ganas de ganar. Con ganas de ganar. ¿Vas a ganar? Lo intentaré. Yo quiero que me contéis qué es lo más difícil para vosotras en una competición de este tipo. Para mí son los saltos. ¿Nos puedes poner algún ejemplo? Por ejemplo, es uno que se llama Ripper Ripper. ¿Y cómo es ese salto? Pues... A ver, ¿nos lo haces? Toma ya, toma ya. Porque me contabais que lo que el jurado mira y premia es cómo se estira una chica, ¿verdad? La elasticidad, la postura, la rigidez. ¿No? Sí. También es cuando clavamos los saltos o las piruetas. Cuando hacemos tres vueltas en las piruetas. Oye, ¿y vosotras cuándo entrenáis? Entrenamos los lunes, los miércoles, los jueves y los viernes. Vamos, todos los días. Menos el martes. ¿Menos el martes? Y aprueban todo, ¿no? En el colegio. Pero dediquéis mucho tiempo al patinaje. Dediquéis mucho tiempo al patinaje, ¿no? Sí. Es una de vuestras pasiones, entonces. Sí. Bueno, voy a hablar con Sergio. Sergio es el Relaciones Públicas. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué se espera mañana aquí en Villamayor? Bueno, pues sobre todo esperamos que venga mucha gente, porque es el evento más importante a nivel de Aragón de patinaje artístico, donde se deciden las futuras representantes y futuros representantes aragoneses en el Campeonato de España. Y bueno, pues sobre todo esperamos que venga mucha gente, que disfruten con las participantes y con los participantes. Sergio, decirte que si todas son como Laura y Sara, aquí hay madera. La verdad, bueno, la verdad es que hay patinadores y patinadoras muy buenas en el Panorama Aragonés y la verdad es que estas vienen apretando fuerte. Bueno, vamos a comentar que todas las patinadoras que estamos viendo ahora no participan mañana en el festival. Es cierto que en el campeonato las que van a participar tienen ensayo a las 8 de la tarde. Tienen entreno dentro de una hora o por ahí. Estas son niñas también del club, pero que... Quizás el año que viene sí que participen. También, por edad y por categoría no han adquirido el nivel o no han aprobado los test correspondientes a participar en el campeonato. Y bueno, pues, pero la verdad es que el club está compuesto por 70 niñas y dos niños. Y bueno, y es una forma de hacer deporte también. Sergio, para concluir vamos a hablar con la concejala de Cultura de Villamayor. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Deportes. Deportes, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué supone este campeonato para Villamayor? Pues primero un gran orgullo, porque nunca había venido un campeonato de este tipo al municipio de Villamayor. Entonces estamos contentísimos. Naturalmente colaborando con el club de patín de la Sabina, porque son los que han organizado. Y desde luego el ayuntamiento, desde la Concejalía de Deportes, está colaborando con ellos al 100%. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú querías dar unos agradecimientos para concluir. Sí, exacto. Yo simplemente quería agradecer primero, en primer lugar, a las patinadoras, ya que sin ellas el campeonato sería inviable. En segundo... Patinadoras como estas cuatro, estas cuatro van a participar mañana. Exacto. Se nota la alegría en la mirada, la ilusión de la... Son cuatro que participa. En segundo lugar, quería agradecer también la colaboración de todos los clubs, porque gracias al esfuerzo de ellos están patinando a las chicas. Luego a la Federación Aragonesa, por la adjudicación de este campeonato. En tercer lugar, cuarto lugar, perdón, al Ayuntamiento de Villamayor, por habernos facilitado y ayudado en la realización de dicho evento. Luego a todos los padres que altruistamente están colaborando, como veis, montando todo esto. Y nada más. Y ya está. Y bien, final. Y final. Bueno, Alba, pues me voy a acercar a estas cuatro patinadoras, desearlas mucha suerte y que gane la mejor. Gracias. Están ya concentradas, claro, para la competición. Suerte a estas chicas tan guapas que lo hagan muy bien mañana. Gracias, Diego.